Llegaste el día lunes Sí, he llegado el día lunes porque tengo un proyecto que un restaurante me ha pedido, el restaurante que se llama La Marina de New York me ha pedido que le diseñe toda la ropa del personal ¿Y cuándo iniciaste este proyecto? ¿Cuándo creaste? ¿Cuándo comenzó? Comenzó en 2011, 2011 en diciembre ¿Qué año pasado? 2010, perdón, 2010 en diciembre, sí Entonces hemos trabajado todo el 2011 y todo el 2012 ¿Ahí te inicias como diseñadora? Sí, ahí me inició como diseñadora Tienes poco tiempo y has alcanzado bastante... Sí, de hecho chévere, de hecho... ¿Rapidito? Sí, rapidísimo, rapidísimo, pero en verdad ha sido una alineación de factores, ¿no? O sea, no es como que yo te diga, sí, no, no soy yo, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que... Bueno, primero que considero que esto es un regalo de Dios total, ¿me entiendes? El hecho de que mi familia y mis amigos me apoyan con este proyecto También el factor de que mi papá está metido en negocios Entonces me está enseñando, está invirtiendo su tiempo en ayudarme Y enseñarme cómo funciona todo esto, ¿no? Después de eso, el hecho de que mi hermana es escultora en New York Entonces yo tenía que ir a New York y es como que ahí sale la idea Entonces en verdad han sido una alineación de factores, ¿no? ¿Estudiaste diseño? No he estudiado todavía ¿Es empírico? Sí, básicamente, es ensayo horror Ensayo horror O sea, ¿y es un talento nato? Me encanta, en verdad, o sea, lo disfruto tanto Que no me importa ser esclava de mi trabajo porque me encanta Lo que pasa es que yo salí del colegio y le dije a mi papá que quería hacer diseño de modas Mi papá me dijo que de ninguna forma, que es una carrera superficial Que no me sirve de nada, que lo tome como un hobby Es rentable Claro, que no es rentable Me dijo, ay hijita, te vas a morir de hambre Entonces, me metí a la universidad a estudiar psicología en la UPC por seis meses Pero a los seis meses tengo un accidente en el que me caigo, me desmayo, me golpeo el cráneo Tengo una derrama cerebral y me quedé en la clínica por un mes y medio Cuidados intensivos, cuatro días y el proceso de recuperación tres meses en cama Entonces, básicamente, es ahí cuando te pones a pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Qué estoy haciendo con mi vida Porque no estoy haciendo algo que realmente me va a sentir llena Porque tranquilamente no puedo morir mañana y estoy haciendo otra cosa por otra persona Entonces, fue ahí cuando salió la idea de diseñar ¿Qué edad tenías? Dieciocho Y ahí fue cuando empezamos la empresa Ahí decidiste ser lo que más te gustaba Sí, que me encanta Sí Y ahora es como que ya me parecería raro vivir de otra forma, ¿me entiendes? Porque ya me acostumbré tanto a esta industria que ya no me imagino haciendo otra cosa Aunque Estoy haciendo muy bien Gracias Aunque nunca se sabe porque puede que tal vez a largo plazo termine haciendo construcción ¿Quién sabe, no? Pero bueno, estoy descubriendo en el camino un montón de facetas nuevas mías Ejemplo, o sea, antes yo pensaba que yo era solamente arte, etcétera Ahora me doy cuenta que lo mío también es el negocio, o sea, tengo la misma pasión por el arte que por el negocio Amo los negocios ¿Has abierto también una tienda en Nueva York? Sí, la abrimos en octubre Entonces fue el desfile, fue en septiembre, mi desfile en New York, que fue mi primer desfile en toda mi vida O sea, no había tenido desfile en Perú Y en New York, sí Entonces de hecho, de hecho, increíble ¿Cómo pudiste, tuviste esa opción de poder participar en ese desfile representando? Yo siempre había querido participar en New York Fashion Week, pero yo no sabía cómo era Entonces averiguamos y hay dos grupos, dos organizaciones que hacen el Fashion Week en New York Que son Mercedes Benz para marcas establecidas como Carolina Herrera, Chanel, etcétera, Ralph Flores, etcétera Y después está este que es Nolcha Fashion Week, que también es parte del Fashion Week de New York Entonces yo averigué cómo era y era para diseñadores emergentes Que tal vez están más establecidos en sus países, pero que buscan el mercado norteamericano Entonces fue así como los contacté, me reuní con ellos Les enseñé mi lookbook de la colección, mi primera colección, que fue la pasada Y yo les dije, ¿cómo hago? Porque me gustaría estar en el Fashion Week Y me dijeron, con lo que hemos visto, ya estás adentro Y yo, perfecto, sí, fue increíble